La gana es quien la goza, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes. En agosto y septiembre, gánate un smartphone con Supergiros. Realizando recargas y comprando paquetes por igual o mayor valor a 5,000 pesos, participas en los sorteos semanales por uno de los 15 smartphones que tenemos para ti. Y consulta términos y condiciones en www.supergirosatlantico.com.co Este es el sorteo 4939 de La Caribeña, autorizado por Edu Suerte en el Departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte en el Departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 0262. Juguemos La Caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Ahora puedes acceder a tu SOAT de manera fácil y rápida a la red de puntos Supergiros en el Departamento del Atlántico. Visita nuestros puntos de venta y no te quedes sin comprar tu SOAT. Aplica en términos y condiciones, vigilado y controlado, minti. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la tarde de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número 2. En la segunda balota tenemos el número 8. Nuestra tercera balota es la número 7. En la cuarta y última balota, el número 4, 2874. 2874 es nuestro número ganador en esta tarde de jueves 18 de agosto de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo La Caribeña desde el municipio de Ciénaga en el Departamento de Magdalena. Ahora en la red de puntos Supergiros juega Baloto y Baloto revancha y conviértete en millonario. Válido para mayores de 18 años, aplican términos y condiciones, autoriza coljuegos. Nosotros nos vemos esta noche a las 10 y 30 en nuestro próximo sorteo. La caribeña quien la gana es quien la goza. Feliz tarde.